Lo vemos y lo contamos con los chicos. Esta modificación les va a dar la oportunidad a los empleadores para que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados durante un periodo de tiempo, con el beneficio de condonación de deuda de hasta el 70%, de al menos el 70%, perdón. Esto es un paso importante, por supuesto, para terminar con la alta informalidad. Recordemos que la informalidad hoy en el mercado laboral ronda el 45%. La modificación del sistema de cese laboral, los sindicatos y la denominada patronal van a negociar dentro del convenio colectivo un nuevo sistema que reemplace la indemnización actual. Este nuevo sistema será de mutuo acuerdo, es decir, no se le puede imponer ni al trabajador ni a la empresa, sino que simplemente es una herramienta para hacer valer la libertad entre las partes. Bueno, ahí lo está diciendo Adorni, esto siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, si no sigue rigiendo la vieja ley de contrato de trabajo. Sí, primero además acuerdo seguramente con el sindicato porque tiene que modificar, es por el convenio, o sea, el convenio lo tiene que incluir y después el trabajador puede elegir quedarse con el régimen viejo o distintas opciones en las que no se excluye nada hasta la contratación de un seguro, las partes ahí van a decidirlo. Digamos, para decirlo grosso modo, primero, no hay una afectación desde mañana para los que ya están bajo una relación. No, no, eso no, eso es nada. Para los que vengan, me parece que va a ir con calma, pues, extensión del periodo de prueba, el tema de eventual seguro de esta suerte de caución en el caso de indemnización, siempre y cuando se acuerde, etcétera, etcétera, habrá que ver si es a lo UOCRA o de otra manera, el tema monotributistas que tendrán hasta tres empleados sin que se considere relación de dependencia y creo que no mucho más. No, bueno, y después hay un capítulo interesante sobre los bloqueos a empresas. Correcto. Si son considerados injurias graves. Causal de despido grave. Causal de despido grave. Muy bien dicho. Había una discusión, porque la CGT decía, incluyan en la reglamentación que el empleador tiene que ir a la justicia. Bueno, esto se dejó libre el espíritu de la norma, con lo cual, acá va a estar la discusión, qué es bloqueo parcial, qué es bloqueo total de actividades de ingresos de mercadería. Entonces, ahí me parece que va a quedar librado una vez más a la justicia. Claro. Es decir, yo voy y bloqueo esta empresa para que no entre nadie y sea, mi empleador me echa como el viejo 245, sin pagarme ningún tipo de indemnización, porque estoy cometiendo una injuria grave y tendré que ir a la justicia para ver cuánto de esto es, ¿no? Acá los empresarios decían, déjenlo como está. La CGT decía, incluyan que el empleador tiene que ir a la justicia especialmente. No sé cómo se resuelve eso, pero seguramente en los tribunales. Justicia laboral. Bueno, la otra novedad del gobierno...